Hola, soy Santi García Clemades y hoy os traigo una curiosidad que me tiene muy inquieto de hace un tiempo y es que hay un reto viral matemático que corre cada 2x3, que son 6, por las redes. Y sí, reto viral matemático, esta especie de paradoja de este oxímono existe y es una operación aritmética de primera vez de la ESO. A mí me resulta muy curioso que esto se haga viral, pero quiero que le demos por fin luz a este asunto aquí en el canal de YouTube de Casio y vamos a resolver por fin este problema matemático. Ya digo que hasta un niño es capaz de resolverlo, incluso mucho mejor que muchos adultos. Ya os digo yo, este es el problema. Atentos que esto viene... va con curvas, ¿eh? Sí, 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 sencillo, ¿verdad? 8 entre 2 por 2 más 2. ¿Lo habéis hecho de cabeza? ¿Qué tal? ¿1 o 16? Aquí viene el dilema, o sale 1 o sale igual a 16. Hay dos formas de resolver esto, hay una que es correcta y una que es incorrecta. Todo depende de la prioridad en las operaciones aritméticas que decidamos. Parece muy sencillo, ¿verdad? Si lo sabéis ya, vais a decir, ¿y qué duda hay en todo esto? Pues sí, hay mucha gente que duda en esto, que es algo muy básico y vamos a resolverlo con una prioridad aritmética en las operaciones. Vamos a decir una palabra. PENDAS. Sí, sí, PENDAS. P-E-M-D-A-S. PENDAS. Una mnemotecnia que nos va a servir para acordarnos de la prioridad aritmética que nos sabemos de siempre, pero parece que se ha olvidado. Vamos a empezar por la P que viene de los paréntesis. Los primeros siempre son los paréntesis. Por tanto, si hacemos esto, 8 entre 2 por 2 más 2, los primeros son los paréntesis, aquí ya tenemos 4. De eso no hay ninguna duda, nadie duda de esto. El reto no viene por aquí. Así que ya tenemos 8 entre 2 por 4, porque los primeros son los paréntesis o los corchetes. P-D-PENDAS. Después tenemos aquí la E de exponentes y también raíces cuadradas. En este caso, yo aquí no veo ningún exponente, ni veo raíces cuadradas. Así que nos quedamos quietecitos. No hay una E en esta operación aritmética tan viral por las redes. Pasamos ahora a la M y a la D. Vamos a juntar las dos siguientes y las dos siguientes. M de multiplicación, D de división. Aquí tenemos multiplicaciones y divisiones. Aquí está el dilema. Como aquí pone primero que la M de PENDAS viene antes, pues hay gente que dice, pues 2 por 4, que son 8. Y ya tenemos 8 entre 8. Un error puesto que multiplicar y dividir es la misma operación, pero a la inversa. Así que M y D están en la misma línea de prioridad aritmética. PENDAS nos puede confundir, así que vamos a poner aquí una unión en forma de sonrisa. PENDAS con M y D es en la misma línea. Por tanto, como están en la misma línea, dividir y multiplicar están en la misma línea de prioridad. Y como leemos de izquierda a derecha, sí, sí, los matemáticos también leemos, las operaciones aritméticas se hacen de izquierda a derecha por una cuestión de definición de operaciones. Como son operaciones cartesianas, que se llaman, es decir, de conjunto más conjunto, pues vamos a leer siempre los conjuntos de izquierda a derecha. A con B hace un resultado de A más B o A por B, siempre de izquierda a derecha. El orden aquí es clave para la aritmética. Entonces tenemos aquí que leemos de izquierda a derecha 8 entre 2 por 4. Está en la misma línea, ojito, no confundir esto con una división. Aquí sí que tenemos establecido, por supuesto, una separación de líneas. Tenemos aquí un denominador y un numerador. Entonces tenemos aquí dos operaciones diferentes, pero este no es el caso. 8 entre 2, que son 4, por 4, esto es igual a 16. Y sin embargo, esto, que es el error que mucha gente comete, que como si esta división arrastrase todo lo que viene después, pues esto sería 1. Dos tipos de personas, los correctos, los incorrectos. Ojito. Pendas. M y D van en la misma línea y leemos de izquierda a derecha. Por último, la A y la S son de adición y sustracción. Vamos a ponerlas también juntitas, puesto que sumar y restar es la misma operación, pero a la inversa. Esto, las calculadoras no tienen ninguna duda, hay algunos vídeos por ahí que confunden. Tengo esta caso, preciosa, FX991SPX2Iberia, la class weight de toda la vida. Y si yo escribo la operación tal cual me la formulan, yo lo doy al igual y me dice 16. Esta es de Margarita Salas. Que es bioquímica, pero los matemáticos somos así. Me gustan muchísimo estas calculadoras. Que por cierto, estas calculadoras las podéis conseguir en científicascasio.com, que esto es una publi que os lanzo así de forma gratuita, pero las calculadoras no son gratuitas, ¿eh? Bueno, espero que esto sirva para que este reto no se haga más viral, o se haga, pero con mucha didáctica. O sea, ya sabéis, esto es igual a 16, gracias a pendas. Me lo voy a tatuar en algún sitio, en la frente. Pendas. Y así ya no hay más dudas. Seguimos en el canal de Casio, suscribiros, dadle al like y usar bien los paréntesis. Nos vemos por Inducción N más 1. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!